Estamos viendo a Juan Ignacio Acosta aquí en primer plano, jugando su partido hoy de Hamburgo, primera ronda, de la sexta categoría, frente a Gastón Buagonaldi. Es el debut para Juan Ignacio. Lo está enfrentando a un Gastón que hoy está encendido, prendido fuego por decirlo, sacando muy sólido y aprovechando en cada momento, Gastón, un jugador que viene de la categoría séptima, pero que más de una vez lo hemos visto jugando en sexta, y cuando juega aquí se suelta, juega distendido, por lo cual trae a Juan Ignacio, es una dura prueba, más en su debut, estando ahora, 30 iguales, de un 4-5 abajo, con el servicio, 5-4 arriba está Gastón Buagonaldi. Recibe ahora el rosaque, aquí el lado par. Largo el primero, pero bastante. Ah, una lástima, para Juan Ignacio que casi le metía la bola, había sido una devolución un poquito mordida. Si bien tocó la faja, tocó un se fue demasiado. De vuelta a largo, Gastón en busca el riesgo. Gran momento, que va Buagonaldi, que hace lo que tiene que hacer, y cierra su set, en su favor, poniéndose, 6-4. Increíble, eh. Estamos viendo el mejor momento de estos dos jugadores para comenzar, ya, este segundo set, con el servicio de Juan Ignacio. La bola, entendemos, fue buena, y así fue, eh. Bien confirmada por parte del rival por parte de Juancho, que pensó que se le iba la épica acá en el fleje. Bien jugado, bien el fair play, también, eh. Mostrando que se puede jugar y divertirse con sinceridad. Tanta la bola. Buena para Gastón. Quince iguales. Vía fresco, hoy domingo. Partido de las 3 de la tarde, ya las 4 y moneditas. Comenzando este segundo set. Una hora para un primer set. Súper parejo, eh. Muy bien sacada por parte de Juan Ignacio para ponerse 30-15. Primero servicio. Y ahora en el desarrollo de este segundo servicio vemos este último punto para Juan Ignacio. Nosotros vamos a dejar la cancha A de Pascotenis. en este partido de la sexta categoría del abierto de Hamburgo para circuitotenis.com de Andrés Ferrer.